...que no se pueda amonistar si es que se agarra ni se pega, ¿no? Bermúdez que llega, atropella aquí y llegó... ¡Sí, Chapita! ¡Sí, Chapita! ¡Gol! ¡De boca! ¡Sí, de boca! ¡De boca! ¡De boca! A los 24 minutos aquí en Río de Janeiro, Chapita, Chapita. Guillermo Barros Esqueloto dice que Boca le está ganando al Vasco por 1 a 0.